Bueno, estamos aquí en Grupo Imagen, muy, muy contentos. Tenemos a una representante de la Embajada de los Estados Unidos que nos va a hablar de un programa extraordinario, que es una gran oportunidad para ti, empresario, que quieres vivir, invertir y hacer negocios en los Estados Unidos. Claro que sí, Select USA es un programa del gobierno federal de los Estados Unidos, forma parte del Departamento de Comercio y el propósito es ayudar a las empresas extranjeras que quieren invertir en Estados Unidos, un programa de acompañamiento. Y esperamos que a través de este programa también queremos invitarlos a participar en la Cumbre de Inversiones que se llevará a cabo del 26 al 29 de junio en Maryland. Maricel, los empresarios mexicanos a veces pensamos mucho en invertir para ir a un evento a Estados Unidos. ¿Por qué sí deberían ir los empresarios que nos están escuchando y viendo a esta gran oportunidad del sur? Platícales. Claro, esta es una oportunidad única porque en un solo evento de tres días van a poder recorrer todos los Estados Unidos y conocer todas las oportunidades que existen para invertir en los diferentes estados, ciudades y regiones de todo nuestro gran país. Bueno, pues tú sabes, si quieres ahorrar en impuestos, si quieres ver las oportunidades donde realmente debes tú de hacer tu inversión en los Estados Unidos, te esperamos este próximo sábado para que escuches a Maricel, al ministro consejero, para que conozcas toda esta gran oportunidad que hay en este programa SelectUSA. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les vamos a hacer una invitación a todos los ponentes. En un momento les va a llegar una invitación a cambiar a panelistas. Si nos apoyan a darle a aceptar, por favor. Antonio, David, la persona que está representando la empresa. Si nos apoyan a darle a aceptar, por favor. Nos agradeceríamos mucho para cambiar de sala e iniciar con el curso, con el foro. Buenos días. Adelante, David. El escenario es tuyo. Muchas gracias, Silvia. Buenos días. Silvia, de repente me llegaron varios mensajitos que me era como panelista y le daba a aceptar y no me aceptaba. Entonces, para que lo revises. Claro que sí, David. Gracias. Por nada, buenos días a todos. En nombre de ABC Global Group, David Zúñiga, servidor. El día de hoy Francisco va a entrar un poquito más tarde, entonces me pidió tomar la batuta para ir empezando con este foro puntuales como siempre. Los invitamos a todas las personas que están presentes a que se acerquen al equipo de ABC Global Group para revisar su caso, para revisar su empresa, para realizar un foro de expertos con sus proyectos y ver cómo podemos apoyarlos para que vayan logrando sus objetivos. El objetivo del foro de expertos es ayudarte a vender y hacer negocios en Estados Unidos. ¿Cómo funciona? Pues lo hemos venido haciendo cada 15 días. Un grupo de expertos en diferentes temas, tanto de Estados Unidos como México y Latinoamérica, responden y aclaran algunas dudas y preguntas que se tengan en un proceso de internacionalización de cualquier producto o empresa. Ese es el objetivo principal que tenemos en nuestro foro, entonces por eso le reitero la invitación de que se acerquen al equipo de ABC Global Group para empezar a revisar sus proyectos y ver que sean susceptibles a este a este foro. El objetivo principal y tangible es ayudarte a encontrar como si hacerte un empresario global y que tu proyecto migre de un proyecto nacional a un proyecto internacional. Y si ya es internacional, a exponenciarlo. Entonces, bienvenidos todos a este foro de expertos. Es tomar, como dice Francisco, nosotros te ayudamos a tomar en vez de las escaleras, tomar un elevador para que tu proyecto avance más rápido. La frase que Francisco seleccionó para el día de hoy es esta. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará ahí. Una vez más, a nombre de ABC Global Group, agradecemos a todos los ponentes, a los expertos y a las asistentes, y sobre todo a la empresa que vamos a presentar el día de hoy, por animarse, por atreverse a salir de la zona de confort, y muchas veces nos da miedo ver que nos puedan decir que tenemos algunas falencias o que nos faltan algunas cosas. Pero el objetivo de este foro de expertos, como yo lo veo, es revisar cuáles son los posibles objetivos, las posibilidades de crecimiento que tenemos y que tenemos que mejorar. Muchas veces podemos sonar un poquito negativos, pero la intención siempre es, como ya decía hace un momento, ver cómo sigue las cosas. Muchas gracias. La empresa que vamos a presentar el día de hoy se llama Lotus, S-A-D-C-B. La representante de esta empresa es la señora Irma Núñez. Hola. Hola, buenos días, señora Irma. ¿Cómo está? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos muy bien. Oye, el video no lo puedo poner, está bien, no entiendo por qué. No se preocupe, la invitamos por favor a que nos presente su empresa, que nos hable de su sueño, de qué es lo que quiere hacer y por qué está en este foro de expertos. Adelante, por favor. Claro, muchísimas gracias. Mira, mi empresa principal es Lotus, S-A-D-C-B. Ya tenemos desde el 2014 con esta empresa que lo que hace es fabricar skin care, pero para marca blanca. Vendemos materia prima y fabricamos desde cremas, serums, shampoos, muchas cosas que son, vaya, que entran en lo que es cosmética. Pero siempre nos han comprado marcas que pues no saben fabricar, nos compran el producto y venden su marca. Una de las cosas que hicimos fue abrir otra empresa, otra sociedad anónima que se llama Faceology y sacamos una línea de retail que se llama Clean Hippies. La marca de esta, o sea, de este skin care es Clean Hippies y Clean Hippies es una marca que a mí me gustaría llevar a los Estados Unidos, o sea, exportarla a Estados Unidos. Pasó que sacamos la marca exactamente en marzo del 20, o sea, cuando empezó la pandemia fue cuando lanzamos la marca. Entonces, la marca no ha despegado como debe, como debe de despegar todavía. Inclusive en Lotus empezamos a tener problemas después de lo de la pandemia como yo creo que la mayoría de los negocios. Clean Hippies es una marca que, bueno, nació de alguna manera por el interés de hacer una marca que fuera un poco más biodegradable, que pudiera concientizar a la gente y que fuera para millennials. Es una marca con mucho colorido, hecha para millennials y con la idea de, pues, de la generación de los hippies, que era una generación que fue la primera que empezó a hablar sobre el amor al planeta y un poco la aceptación más a la diversidad y la paz y todo el rollo que traían en los 60. Entonces, lo que hicimos inspirar en eso, porque también, por ejemplo, el veganismo comenzó con esa generación y, bueno, el amor a los animales. Y como la marca es, este, vaya, no se hacen pruebas en animales, es vegana, tratamos de que los empaques sean biodegradables, pues, pues, le dimos, le dimos ese enfoque de, pues, de esa generación. En algún momento, alguien nos, de Estados Unidos, un mexicano en Estados Unidos, nos contactó, te estoy hablando del 2020, para poder distribuir la marca en Estados Unidos. Pero íbamos empezando y, pues, la verdad es que, como dijiste ahorita, ¿no? O sea, hay un chorro de cosas que faltan de conocimiento para poder exportar y estuvimos viéndolo y luego a mí me dio un poquito de miedo porque ellos empezaron a hacer como, vaya, a subir la marca, la empresa y todo, en lo del FDA y todo, pero no me querían pasar las claves y empezaron a ver cositas así que yo decidí parar esto. Pero siempre me quedé con el gusanito de que la marca, a lo mejor, en un futuro, sí se pudiera, este, exportar a los Estados Unidos como tal. Entonces, bueno, ahorita seguimos vendiendo aquí en México a través de una plataforma y de una página web. Vamos a meterla en otra página web, que es de Mayoreo. Y a mí me queda la duda de qué es lo que hay que hacer para a futuro poder vender la marca en Estados Unidos, ya sea abriendo, no sé, una sucursal allá o, o sea, una oficina, una bodega, o si no, a lo mejor comenzar a vender a través de la misma página web, pero al mercado de Estados Unidos, ¿qué tan difícil es vender de aquí a allá en cuanto a la aduana, si paran un producto, si no paran el producto, todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo sé que a mí me falta mucha información para poder, pues, hacer esto como debe de ser, ¿no? Y ahí es donde me encantaría que nos dieran, que me dieran un poquito de, pues, de guía, ¿no? Muy bien, señora Irma, si no tengo, si no me equivoco, usted estuvo participando la semana pasada en el foro que revisó ABC Global Group, ahí la vi muy activa. Por ahí le mandé un mensajito por si necesita algo que le podamos apoyar. Muchísimas gracias. No, de qué. Entonces, seguimos adelante. Los invitamos, por favor, a compartir. Esta sesión está siendo transmitida por Facebook, Facebook Live. Saben que Francisco tiene el tema de la reciprocidad. Hay que compartir, por favor, hay que ayudarle a compartir y a lograr que Francisco haga su sueño realidad. Entonces, todos los que tengamos Facebook Live, si podemos compartir la presentación, se lo vamos a agradecer. A continuación, vamos a presentar a cada uno de los expertos que vamos a tratar de orientar un poquito a Irma para después seguir con el conjunto de preguntas y respuestas. Hizo muy bien su tarea también, señora Irma. Le pido, de favor, revisar el tema para que pueda transmitir o pueda prender su cámara para que la conozcan. Si no puede, ahorita trata de hacerlo para que la conozcan, porque siempre es bueno ponerle el rostro a cualquier proyecto. Absoluto. Entonces, presentamos. A ver. Ahí está. Ahí está. Sí, se pudo. Muy bien. Entonces, iniciamos con la presentación de los expertos que vamos a participar el día de hoy. Servidor David Zúñiga. Soy representante o dueño de la empresa Global Subtrades. Nosotros descargamos de todo el área aduanal, el tema logístico. Y aparte, soy gerente de Occidente de la Agencia Aduanal Alejandro Alfaro. Entonces, todo el tema regulatorio, tanto importación como exportación, lo trabajamos y podemos ponérselos a su disposición. Muchas gracias. Vamos a presentar a la ORE. Presentamos a continuación a Juan Santos. Por favor, Juan, si nos ayudas, esté oriando tu cámara y presentándote, te lo voy a agradecer. Buenos días a todos. Les saluda Juan Santos desde Ecuador. Muy gustoso, me extraño apoyarle a Francisco en lograr su sueño. Somos de EstudioMás, una empresa con más de 20 años. Hacemos lo que es la automatización de ventas y posicionamiento de marcas y certificaciones internacionales. Estamos para apoyarles, formamos parte del equipo de ABC Global Group, ya más de un año, colaborándoles desde acá. Y también formamos parte de la sociedad del ABC Sports Supply. Un abrazo a todos y saludos. Muchas gracias, Juan. Marco Antonio, Jaime, por favor. ¿Qué tal? ¿Sí me escucho? Claro, sí se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, yo soy Marco Antonio Jaime, consultor para empresas desde hace 29 años. Soy director y fundador de Intellect Institute, una empresa que busca llevar la empresa a otro nivel. Y también de Inside Brand, una empresa dedicada al posicionamiento y sembrado exitoso de las marcas. Estoy a sus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias, Marco Antonio. Ricardo del Río, por favor. Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto, Ricardo del Río. Estoy en San Antonio, Texas. Tengo 16 años de vivir aquí. Mi trabajo con este grupo es apoyar a los que quieren exportar o los que ya están importando desde sus empresas aquí, ayudarlos en el cumplimiento de los requisitos que sus compradores generalmente exigen para poder firmar los contratos o poner las órdenes de compra. Y otro de los temas en donde yo trato de ayudar a mis clientes es hacerles ver que las diferencias culturales son muy importantes considerarlas en el business plan para que no piensen que aquí las cosas funcionan como allá. Hay que entender la cultura, los hábitos de compra, entre muchas otras cosas. Yo voy a estar entrando y saliendo a la sesión porque estoy a punto de irme de viaje y estoy terminando de prepararme, pero sí no quise perderme la oportunidad de ponerme a las órdenes de ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Señorita Silvia, Silvia Cagüe, nos ayuda con su presentación, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ah, ya funcionó. Es que no entraba a la cámara. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Yo soy Silvia Cagüe. Yo estoy llegando a San Antonio, Texas. De hecho, estoy endiviniendo todavía la Ciudad de México. Tengo una comercializadora. Traemos relación ya con tres supermercados aquí. Estamos metiéndonos en lo que es el retail. Así que a sus órdenes. Mucho gusto. Muchas gracias. Y por último, Antonio, nos ayudas con tu presentación, por favor. Hola, buenos días. ¿Me escuchan ahí? Sí. Gracias, perdón, me agarraron registrándome. Aquí estoy en las instalaciones de Grupo Imagen. Soy Antonio Ramírez. Soy empresario, director de Grupo Visión, especialista en marketing de alto impacto y apoyo en la producción de radio y televisión aquí ABC Global Group, San Francisco Castellanos. Entonces, esperamos poder apoyar aquí en lo que se pueda. Perdón si voy así de rápido caminando. Adelante, perdón. Gracias, Antonio. Vamos a empezar con algunas preguntas. Las voy a seleccionar porque Ricardo y Antonio van a estar, como bien dicen, de repente saliéndose. Entonces, para tratar de aprovechar que ellos están por aquí. Claro. Vamos a tratar de enfocar las preguntas que están dirigidas o que más o menos ellos pueden responder y aportar mucho para ti. La primera pregunta es, ¿es posible encontrar comerciantes o distribuidores en los Estados Unidos? Antonio, ¿nos podrías apoyar con esta pregunta? ¿Me la repites, por favor? ¿Es posible encontrar comerciantes o distribuidores en los Estados Unidos? Yo, pues sí. Yo, yo, bueno, estoy seguro de que sí. De hecho, fíjate, justo ayer estábamos acá grabando una entrevista con personal de la embajada, de los videos que vieron allí al inicio y ellos, ellos, bueno, lo van a escuchar el sábado en el programa de Francisco. Francisco, se refieren muchísimo a que a veces nosotros, los mexicanos, buscamos casi todo. O sea, más bien queremos comercializar casi todo en los tres estados circun... Bueno, los que están pegados acá, los que conocemos la mayoría de nosotros, cuando en el mercado, cuando en el país, en todo el país de Estados Unidos, pues literalmente hay mucho, mucho mercado que a veces es desconocido y a veces es mucho más grande para nosotros. Aquí, obviamente, la clave, la clave, Irma, y para todos, es explorarlo, es explorarlo. Y me llamó mucho la atención que tu crema, por ejemplo, es para, para... Bueno, está como que orientado, pues, en su objetivo para los millennials, de tal manera que si buscamos nosotros ese tipo de mercado allá, obviamente sí lo va a haber. ¿Por qué? Pues porque esa generación también está allá y está, bueno, en donde quiera, y estamos muy, digo, está muy, muy, muy marcado allá los rasgos, ¿verdad? Mira, perdón, me están pidiendo aquí que entre a un estudio. Ahorita, ahorita me conecto, permíteme, voy a entrar a un estudio. Ahí voy, permíteme. No te preocupes, Antonio. Marco, Antonio. Adelante. Mira, Irma, estuve con mucha atención viendo tu información, tanto de Lotus como de Clean Hippies, y me parece algo fenomenal que una empresa mexicana haga eso. Desde luego que es posible encontrar clientes no solo en Estados Unidos. Yo, en cuanto estuve viendo la información, dije, esta empresa debería ser el OmniLife de los cosméticos. Yo más bien me enfocaría a tu modelo comercial. Veo que tiene representaciones en dos o tres estados nada más. Honestamente, veo que tienen muy pocos likes en tus plataformas. Y creo que debemos trabajar mucho, como dice Francisco Castellano, si yo fuera tu asesor, deberíamos trabajar mucho en tu estrategia comercial, porque tienes un potencial del tamaño del mundo, honestamente. No nada más puedes encontrar clientes en los Estados Unidos, los puedes encontrar en todo el mundo, porque tú estás en la ola en la que el mundo va. Gracias. Muchas gracias, Marco Antonio. ¿Alguien más que quiera participar, señora Silvia? Sí, mira, en Estados Unidos, la verdad que se trabaja muchísimo por representantes. Casi nunca vas con el comprador directo, porque igual como que prefieren que una persona lleve como varias cosas. Entonces, una vez que te metas en el tema, o sea, seguramente encontrarás al experto que sea específico para ese ramo, porque pues como aquí en México, ¿no? Este, te vas especializando y pues vas teniendo tus contactos. Si vendes cosas para restaurante, pues tienes que agarrarte uno que ya traiga clientes de restaurantes. Y en tu caso, pues habrá que ver a quién vas dirigida, o sea, dependiendo de los precios. Yo te puedo decir que, por ejemplo, en el súper, pues en algún momento también vi lo de unas cremas, pero el súper vende cosas súper, súper baratas. Entonces, si tú estás en ese rango, bueno, pues podría ser, pero tendrías que meterte en las páginas de internet de ellos y checar los precios. Entonces, si ya ha puesto en Estados Unidos, estás a mitad de lo que lo veas ahí, ah, entonces estás lista para entrar al retail allá. Porque luego también me mandan productos y quieren venderlo casi que, ah, 20% abajo lo que está. No, hombre, o sea, de eso todavía le falta un montón de costos y de gastos. Entonces, para que te des una idea, si tú lo ves, no sé, y yo estuve viendo algunas cremas en el súper y pues el máximo, ya no me acuerdo cuánto era, pero ponle que de 15 dólares, ¿no? O de 10 dólares. Entonces, tendrías que llegar a Estados Unidos ya con todo y todo en 5. Por darte un ejemplo, porque la verdad es que ahorita no me acuerdo exactamente en cuánto estaban esas cremas. Estaban buenísimas y todo lo que tú quieras, pero el súper dijo, yo voy por precio. Entonces, bueno, nada más para que le tengas de referencia. Ok, gracias. Muchas gracias, Silvia. O sea, alguien más que pueda, que quiera responder esta pregunta, si no para brincarnos a la siguiente. David, me interesa. Quisiera responderla. Bueno, saludos acá de nuevo desde Ecuador, acá recordándote. Por eso la imagen del fondo. Un gusto, Irma. Bueno, te comento que en esta pregunta, más que preguntar si existe un mercado para tu producto en Estados Unidos, seguro que lo existe. Yo diría, tú tienes ya las ventajas competitivas suficientes como para llegar allá. ¿A qué me refiero? Existen varias ventajas competitivas. Tu producto sea único en el mercado, que nadie más lo tenga, nadie más lo pueda hacer. Los productos sean ingredientes exclusivos. Segundo, tu precio realmente pueda competir con calidad y precio de otros productos allá en Estados Unidos. No sé si hiciste un estudio de la competencia. Te lo sugiero que lo hagas primero. Marco Antonio Jaime es experto en el tema. Puede hacerlo incluso por internet directamente. No hace falta ni siquiera que te muevas de ahí. Por eso, por ejemplo, nuestro amigo Antonio Ramírez tiene su charla que vende desde tu casa en tu computador. Desde tu computador puede hacer cosas increíbles. Y está el equipo de ABC para asesorarte y ayudarte. Y otra ventaja competitiva que tú seguramente podrías tener es el nicho de mercado. Si tú enfocas bien a tu nicho de mercado, ¿cuál es el comportamiento de este nicho de mercado? Escuchaba que estaba dirigido para ciertas edades, para ciertas personas. Pero la psicología de esas edades y de esas personas realmente se enfoca en tu producto. Realmente has hecho un focus group con gente primero de tu país de origen y luego con gente de fuera. Yo me haría esas preguntas primero. Luego, si es que yo tengo una ventaja competitiva que estoy seguro que voy a rezar con todo eso. Lo que dice Silvia es importantísimo. Acuérdate que vas a competir contra mega empresas, contra mega manufactureras de este tipo de cremas y de tipo de productos. Y ellos muy probablemente tengan unos precios irrisorios en relación a lo que tú manejas. No es para desanimarte, pero sí siempre les damos acá el consejo de que busquen su ventaja competitiva y muy probablemente va a encontrar también la ventaja competitiva dentro de su país. Por ejemplo, te pongo el caso. Tenemos una empresa acá que nos contrató a nosotros. Ellos querían vender en Europa, en España. Resulta que en su lugar de origen ellos tenían un margen del 40%. En España, con todos los trámites de envío y todas las situaciones, apenas llegaban al 5%. Entonces, claro, el volumen iba a ser más y todo lo demás, pero sí, esos márgenes los llevaron a pensar mucho en hacer todo el esfuerzo para eso. Entonces, ellos decidían, bueno, nos vamos a regionalizar, es decir, vamos a trabajar en toda Latinoamérica antes de irnos a Europa. Y luego, claro, cuando crezcamos lo suficiente como para competir con las mega marcas y tengamos un margen de al menos del 20%, avanzaremos. Es lo que te puedo contar y, bueno, bienvenida acá, Emma. Un gusto. Gracias. Muchas gracias, Juan. Se acaba de agregar Juan Carlos Llabona. Juan Carlos, bienvenido. Por favor, si te puedes presentar de manera rápida para saber tu área de expertise y que la conozcan aquí los asistentes. Gracias. Mi nombre es Juan Carlos Llabona. Yo me dedico a estructuración y reestructuración de empresas en sus procesos de negocio y, bueno, las estructuras financieras y, en general, pues, los procesos de negocio. Bienvenido, Juan Carlos. Antonio, adelante. Gracias. Perdón, es que dejé mi comentario ahí cortado, pero me gustaría, me gustaría, no sé, que algo que acaba de comentar hace ratito Marco Antonio y Jaime y alcancé a escuchar, que no se pasara por alto. Mira, el producto, Irma, el que tú estás hablando, efectivamente va con la ola. O sea, haz de cuenta que, o sea, si a lo mejor no se ha sabido por parte de tu empresa subir a esa ola, a lo mejor sí falta, falta ese, eso que te comentó Francisco. O sea, ver, ver qué es, o sea, como un tipo de estudio para ver el potencial y ver por qué no se ha, este, no se ha tomado, pues, esa ola. Porque, déjame te digo, me llamó muchísimo la atención que tú dijeras que tu producto no, o sea, que fue algo así que como que comenzando la pandemia, ¿verdad? Sí. Cuando yo, bueno, este, platicando con conocidos de este mismo ramo de la belleza femenina y cosas del hogar, estas son de las cosas que en la pandemia subieron. Sí, o sea, la decoración del hogar y la belleza y las cosas para la belleza de la mujer subieron en los tiempos de pandemia. Entonces, sí me llama la atención porque creo que a lo mejor allí hay que ver, hay algo que hay que estudiar y descubrirlo para que sepamos qué es y en base a eso ir montándonos esta ola. ¿Por qué? Ojo, todas las olas tienen su momento y si lo dejas pasar, tú, se te puede pasar el tiempo y pues a lo mejor nos quedamos, acá decimos nosotros como, como el perro de las dos tortas, ¿verdad? Con la idea bien bonita y a lo mejor sin poderla llevar a cabo. Sí. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Vamos a la segunda pregunta que va un poco relacionado también a esta primera y dice tal cual. ¿Qué tipo de esquema se recomienda en estos casos? ¿Distribución a través de terceros o abrir una bodega o empacadora en Estados Unidos? Antonio, adelante. Mira, Irma, este, vuelvo a lo mismo. Bueno, revisé tus páginas, Lotus, incluso tiene el potencial para convertirse en una marca, desde mi punto de vista, más poderosa que Clean Hippies. Creo que deberías trabajar un plan maestro de desarrollo que incluya, como ya dijeron, Juan Carlos Labona, etcétera, pues toda la parte comercial, pero también la parte financiera, el desarrollo dentro de tu país. Yo me preguntaba en cuántas partes del mundo tienen cara, en cuántas partes del mundo tienen piel, en cuántas partes del mundo desean un rico masaje o todos los productos que tú tienes. Entonces, creo que estás en un buen momento para hacer un plan maestro de desarrollo que te incluya el diagnóstico de tu potencial y que descubras realmente cómo podrías estructurar en una línea de tiempo el desarrollo de tu marca o de tus marcas privilegiando la que te asegure un poquito más horizonte en el tiempo porque creo que tus iniciativas son demasiado buenas y creo que sí podemos, como nos dice Juan Santos, encontrar tu elemento, encontrar tu nicho de competitividad porque honestamente me parece que tienes algo muy bueno y pues no eres una improvisada, tienes mucho tiempo trabajando y si me dices a través de distribuidores, a través de mayoristas, canal moderno, lo que sea, yo te diría eso, tienes que determinar un plan maestro de desarrollo para saber en orden de prioridad porque fíjate, a mí se me ocurrió que hasta haciendo un multinivel podría incluso hasta un catálogo con Mabón podrías tener éxito, entonces hay una gran gama de posibilidades para poder comercializar tu producto en los Estados Unidos y también en cualquier parte del mundo. En ese caso, tú te refieres como a hacer una marca de menudeo porque ahorita Lotus es puro mayoreo a granel. Sí, el detalle, mira, yo asesoré una empresa que desarrollaba cremas pero que de repente no sabía ni dónde las vendía, o sea, le encargaban 10 mil de San Diego, 5 mil de Tijuana, pero pues al final, o sea, la marca no tenía control sobre su desarrollo, yo no digo que dejes de hacer eso, pero que si tú piensas en el posicionamiento de una marca, tienes que elegir la que tenga más punch, más potencial para su desarrollo y eso sí tiene que partir de un buen diagnóstico el potencial que tiene tu marca, sí, y obviamente establecer en una línea de tiempo cómo podrías lograr ese desarrollo sin que llegues a estrangularte tú misma porque tanto como vamos a llamarle en la parte de maquilar a otras marcas tienes potencial pero pues eso no te permite posicionar tu marca, si me explico, posicionar tu marca, yo te, como lo dije alguna vez, cuánto vale el puro nombre de Johnny Walker, cuánto vale el puro nombre de Abon, entonces el posicionamiento de una marca tiene como un manejo diferente pero en cuanto a la pregunta, yo creo que en cualquier canal podrías tener potencial, el detalle es que esos canales hay que estudiarlos, hay que atenderlos y hay que contactarlos, y para eso requieres un plan de desarrollo que luego te determina una infraestructura para hacerlo. Ok, muchas gracias. Gracias Marco, adelante Antonio. Gracias, sí, mira Irma, perdón, este, la, lo que ya se está haciendo bien en una empresa, generalmente nosotros recomendamos potencializarlo, ¿verdad? Y, y yo entiendo que a lo mejor el buscar alternativas no es para sustituir las que ya tienes que te están funcionando, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, hace poquito, ahorita que escuché la palabra del multinivel, hace poco, bueno, nosotros apoyamos a un multinivel que se llama CISAI, nomás que ellos dicen, no son un multinivel porque pues no les interesa que la gente los vea como multinivel, pero sí son pues. Entonces, ellos dicen que es una empresa donde explota, donde detonan el potencial humano, pero es un multinivel. ¿Ellos qué hacen? Ellos ven, primero empezaron vendiendo productos para el hogar, digo, para la, para el, para como tés, café, digo, para, sí, para la cocina, pues, que te ayuden para, para pasar un buen rato ahí en la cocina, ellos decían, y luego decíamos, no, pero me, no es la cocina, es la persona que está en la cocina, entonces ya cambiaron el enfoque, bueno, el comentario, bueno, otro tenor, la, después dijeron, vamos, precisamente cuando empezó lo de la pandemia, me dijeron, vamos a enfocarnos en la belleza de la mujer y empezar a sacar una línea nueva que se llama Avisai, pero ellos no son, no son este, no son productores de cosas de belleza, ellos lo que hacen es, van con gente que ya, así como tú, que ya produce algo así y dicen, oye, lo quieres subir a todo nuestra red y si le dicen sí, pues ya negocien y todo eso y ya van por torsos de comisión, pero me llamó mucho la atención, por ejemplo, unos, unos chavos que se dedicaban a, 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 a belleza a las mujeres en las estéticas que hicieron un juego de, no, no me sé el nombre, pero de sombras o algo así para maquillaje y la marca esta dijo, yo quiero potencializarlo esto y para no hacer grande el, 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 el comentario, literalmente ahora los chavos ya no saben ni dónde andan todos sus productos porque ellos se los hicieron llegar a un montón de lugares porque ya cuentan con una red, entonces, si a lo mejor con lo que estás haciendo tú que está bien, le puedes aunar algo de esto y si no tú, y si no, si no está en tus planes el crear a lo mejor multinevel, sí buscar alguno que te pueda ayudar porque ellos ya tienen toda la infraestructura para esto, verdad, y casi, casi nada más sería que con tu misma marca ellos lo estuvieran nada más como firmando o al revés, creo que acá con los muchachos la marca es Avisae pero la firman ellos y si, pues ahí ya, imagínate, ya maquillan, de hecho vamos a tener un, un Extreme Make o con ellos llega con un, un maquillista de Televisa precisamente ellos juntos dicen, no, en mi vida nunca había soñado, no, pero como ahora ya tus marcas se ven donde quiera, pues ya vas a maquillar junto con ellos, verdad, entonces eso se puede lograr también contigo igual a lo mejor podemos platicar a ver si se puede presentar esta propuesta acá pero esto ya es tanto para México como para Estados Unidos porque ya la marca ya está en otro lugar también, Buenísimo, muchísimas gracias a ti sí, esa es una buena idea gracias Antonio adelante Silvia sí, mira, yo te voy a recomendar primero, primero es que necesitas tener todos los permisos para trabajar en Estados Unidos el producto para que esté en Estados Unidos el producto porque de esa manera tú vas a poder meterte como bien te comentan compañeros vas a poder entrar en línea y vas a poder identificar cuál es el estado que a ti más te conviene entonces para atenderle vender a todo Estados Unidos o sea, la verdad te vuelves loca y te comen los gastos logísticos entonces yo te recomendaría de ahí seleccionas un estado yo seleccioné Texas y con Texas no me la acabo es más grande que la República Mexicana su economía es a lo mejor tres veces más o sea la verdad es que a los proveedores que llevo dicen yo no creí que era tanto y no dan el ancho y yo digo no puede ser o sea piden demasiado ¿no? o sea tú crees ah un trailer ya dicen wow y de repente ok iniciamos 15 trailers ¿qué? no o sea la gente cree que nada más se pueden ir al doble pero no aquí las cantidades pueden ser muy grandes entonces yo te recomendaría primero pues necesitamos ver dónde es donde más se te vende o tú selecciona un estado porque si el producto es muy bueno y se va a vender en cualquier parte bueno selecciona uno para empezar ah si después alguien te represente en otro lado porque si no pues o sea si tú decidieras San Antonio empezar en Texas bueno entonces yo aquí con mucho gusto te ayudo a conseguir bodega a muy buen precio ok pero la otra cosa que te quiero recomendar es hay una plataforma buenísima que te ayuda a manejar como diferentes esquemas en el marketing digital y entonces te ayuda tanto a a que controles tu inventario a cómo vas a vender entonces si tienes distribuidores si tienes este el omnicanal y cuánta cosa te ponen ahí pero la cosa es que la plataforma está lista entonces puede ser que una cosa sí a ti te funcione muy bien porque puedes identificar exactamente lo que se va a Estados Unidos y puedes controlar tus inventarios completos pero en una misma página entonces si te interesa también te paso el contacto de estos cuates me parece súper interesante y sobre todo ahorita para que tú tengas bien identificado donde porque a lo mejor te convenga arrancar con Amazon para que te metes en problemas de una bodega la bodega la contratas claro los contratos aquí no es de de un año son a 5 y a 10 años entonces también habría que ver eso porque son diferentes los términos no es este pago una renta y o sea es a 5 o 10 años podríamos ver igual o sea que a lo mejor pruebes un par de años pero pues esto es de amigos y que pues este pero regularmente en Estados Unidos hasta 5 y 10 años entonces yo digo primero elige un lugar y no no a mí me gusta más California pues entonces California Texas y Illinois bueno y Illinois es como para cuando es algo muy típico y te quieres dirigir a mexicanos es recomendable porque es donde más mexicanos hay si tu producto no es así bueno pues entonces mejor explora en donde donde más se vende a lo mejor tú digas Nueva York a lo mejor digas Washington me tos a ver de en dónde ajá pues ahí mero o sea y también para que todos tus costos estén dirigidos por allá entonces ahí te voy a dejar mis datos lo que necesites con mucho gusto muchas gracias gracias Silvia vamos a la siguiente pregunta creo que esta nos puede ayudar un poco Juan Carlos de Bona y Ricardo del Río ¿cómo se pueden manejar las diferentes legislaciones estatales en cuanto a cosmética y los impuestos estatales al vender en los Estados Unidos? sé que también en el tema de impuestos puede ser para otra persona pero bueno a ver si podemos ayudar un poquito adelante Juan Carlos mira el digo no no te sé si yo específicamente en qué estado ese producto etcétera pero lo que sí ahorita que te comentaban de que si Texas o California o Chicago en función a la demografía digamos sobre todo de hispanos yo creo que es bien importante también considerar digo no sé si ya lo platicaron aquí pero si tienes un negocio en México los mexicanos de Estados Unidos no piensan viven tienen las costumbres ni nada igual que acá o sea no no funciona exactamente igual allá los tacos este les ponen mermelada no acá se les pone chile es como un decir no pero a lo que voy es eso es en en general no como que en la definición del producto como tal y el consumidor pero en el tema de lo que comentaban ahorita de impuestos y este tipo de cosas eso sí es muy relevante en sesiones anteriores se ha comentado mucho que si tú vas a vender o sea si tienes que ubicar tu foco de venta inicial porque mira también luego mucha gente dice no yo llego a Houston y de ahí me voy a todo Estados Unidos y como bien te comentaban ahorita Texas es 1.6 veces la economía de México y California es la quinta economía del mundo entonces llegas a una ciudad y quién sabe si te la cabes como para pensar en otra y eso lo que determina es que la ciudad que escojas o el estado si lo quieres ver así que escojas es importante si ahí es donde vas a tener tus mayores ventas luego tributan o sea a veces comentaba alguien que si tú vendes de Texas a California te cobran un cierto impuesto por no estar tu empresa en California entonces si tu mayor venta es en California pues mejor establecete en California esa es una consideración pero la otra consideración es que California es de los estados más caros en tema de impuestos entonces también dentro de tu definición de dónde dónde empezar tienes que considerar esa parte o sea digo California así como es de grande el mercado y su economía es muy caro todo o sea todo en el sentido impositivo y demás entonces si es importante que tomes en cuenta eso te digo no te sé decir yo no tengo ahorita la legislación para tu producto en particular pero sí tomar eso en consideración a la hora que se haga el análisis de por dónde empezar gracias muchas gracias Juan Carlos Ricardo podrías ampliarnos un poquito con tus comentarios por favor sí gracias este a ver yo creo que parte del tema de lo que se habló de que si los impuestos y los estados recordemos que hasta donde yo tengo entendido los impuestos se generan de acuerdo al estado en donde se cierra la venta o sea si la empresa está en Texas y está bajo el régimen de Texas y vende en California pues a lo mejor hay un hay un impuesto estatal o un impuesto municipal que se tenga que pegar en California el tema de bodegas y si es mejor Amazon la verdad es que no no soy experto en esa materia pero yo sí creo que es importante como siempre lo he dicho en estas reuniones que se venga a visitar este país o este estado en donde se pueda ir a recorrer tiendas mercados supermercados distribuidores conocer gente investigar y tocar el agua para conocer Francisco siempre nos ha presentado muchas herramientas en donde se puede hacer un estudio muy profundo de quiénes son los competidores los que están en el sector cuánto gastan etcétera y esos que en gran medida se vio creo que la semana pasada pueden ser de mucha utilidad para conformar el business plan que es parte de la planeación que estaban mencionando hace un momento muchas gracias Ricardo vamos a la siguiente pregunta si hay preguntas de los asistentes si tienen algunas más preguntas escríbanlas en el chat y con gusto la podemos revisar Fernando Ibelles pregunta ¿hay algún directorio de personas interesadas en importar productos mexicanos a USA caso específico de marina de maíz nativo mixtamarizado quien nos puede ayudar con algo que tenga de conocimiento sobre este tema la semana pasada creo que también surgió una pregunta de tortillas con harina o con masa nixtamalizada y yo lo que comenté es que por experiencia personal tengo un amigo compadre que se dedica a la venta de máquinas de tortilla en Estados Unidos es el representante en Estados Unidos de las máquinas tortilladoras El Oreo y él durante mucho tiempo desarrolló el poder vender la tortilla nixtamalizada y su principal problema con la FDA fue que como el proceso de cocimiento de la masa es a través de usar cal que fermenta o hasta donde yo entiendo esa es parte del proceso en Estados Unidos para poder usar cal tiene que ser una cal grado alimenticio que en Texas sé que hay un lugar en donde la venden y pues ese proceso tendría que estar homologado en México o sea si la va a fabricar en México y el proceso de nixtamalización es con cal tendrá que ser cal grado alimenticio esa sería mi aportación Muchas gracias Ricardo en manera particular yo desconozco que hay algún directorio de personas que estén interesadas en importar tal cual pero lo que sí podemos compartir un poquito es que te acerques alguna cámara visites alguna expo que esté familiarizada o que vaya en el mismo rango para que tú puedas ver si hay algún posible interesado en adquirir tu pregunta perdón tu producto vamos a la siguiente pregunta hay manera de comenzar a vender los productos a los Estados Unidos a través de la página web de México aquí sí voy a tomar la iniciativa y quiero platicarles una historia un poco complicada hace dos semanas el lunes me topé con un cliente que me mandó una carta que lo estaban demandando en California porque la página de internet que utilizó para ofrecer los productos de México no cumplían con los requerimientos de lo que en Estados Unidos se conoce como el ADA o ADA que es el Americans with Disabilities Act esta persona que demandó a mi cliente es un ciego que entró a la página y no pudo comprar y eso lo está acusando de haberlo discriminado aquí el comentario va mucho en función a que quien desarrolle la página de internet para poder comercializar en Estados Unidos va a tener que tomar en cuenta esto que es algo muy poco conocido pero que hay que tomarlo en cuenta entonces cuando decimos no es que yo tengo alguien en México que me desarrolla la página por 20 pesos y aquí me cuesta 20 dólares pues sí a lo mejor si hay una diferencia en precio pero yo creo que hay que invertir en el corto plazo para tener éxito en el largo plazo y aquí el comentario va porque a mi cliente lo están demandando por discriminación es algo que no se puede asegurar o que no está asegurado el día de hoy su póliza no lo cubre porque es algo que no entra dentro del espectro pero pues hay que tener mucho cuidado porque al vivir en un mundo globalizado que fue mi exposición de la semana pasada pues estamos expuestos a todos los fenómenos positivos y negativos que nos puedan afectar en nuestra comercialización Muchas gracias Ricardo muy ejemplificado ejemplifica muy bien lo que lo que puede llegar a suceder si no estamos bien preparados muchas gracias adelante Marco Antonio gracias David mira Irma desde el momento en que tú previste que la terminación de tus páginas fuera punto com ambas puedes vender en cualquier parte del mundo pero si es recomendable que el diseño y el desarrollo de tus plataformas tengo tres recomendaciones aquí número uno que si reúna todos los requisitos legales o jurídicos que debas tener en cada país para prevenir el riesgo de demandas número dos que pudieran pues ya ahorita con Google y demás pueden traducirse en varios idiomas pero que pudieras tener de facto la opción que se pueda tener eso así mismo las opciones de precios ya sea en dólares o en pesos o demás principalmente casi casi te diría aunque sea en México pues que tuviera la opción de dólares y tercera aunado a lo que ya te había dicho al principio las páginas web hay millones en el mundo yo creo y te podemos ayudar a convertir tus sitios punto com que ya con eso son más mundiales en una plataforma interactiva en donde tú pudieras tener hasta una comunidad de usuarios que puedan interactuar incluso conseguir clientes dentro de la plataforma pero pues como te dicen eso no te cuesta tres centavos hay que invertirle tiempo pero evolucionas a tu plataforma como una plataforma robusta que le permite a la gente interactuar que te permite estar en juego jurídico dentro de los países que por otro lado les da la opción de entender en varios idiomas lo que tú estás ofreciendo ok gracias gracias Marco Antonio alguien más que quiera participar en esta pregunta ok nos vamos a la siguiente muchos de nuestros activos son importados de los Estados Unidos algunas formulaciones también y solo envasamos acá en México es esto benéfico para poder incorporar una oficina en Estados Unidos para poder hacer el ciclo de importación exportación adelante Juan bueno dentro de la filosofía de Toyota hay una hay una cosa que se llama muda o desperdicio dentro de estas mudas o desperdicios que utilizan estos sistemas de calidad de Toyota está el transporte es decir los japoneses de Toyota consideran todo lo que es transporte un desperdicio es decir si por ejemplo tú tienes que dentro de tu actividad de negocio tienes que trasladar mercancías de la ciudad A a la ciudad B ese transporte ese costo y ese tiempo es un desperdicio entonces con respecto a esta pregunta específica yo si vería la opción de que evitar el transporte ya que lo tienes directamente en Estados Unidos me parece muy acertada tu visión mirar el tema del costo aquí en cambio creo que el tema del costo de la mano de obra es lo más complicado es un tema bastante fuerte ahí tal vez lo miraría pero si pesaría el tema del transporte el transporte entiendo que tú al transportar de acá a México también generas gastos y todo lo demás yo miraría el tema más que tal vez para venderlo en Estados Unidos venderlo desde Estados Unidos como una marca americana no sé si te ha ocurrido es decir crear todo el esquema de marca americana y venderlo al pueblo al pueblo más cercano que vendría a ser México y Centroamérica tal vez o venderlo a Latinoamérica porque no pero como una marca americana si es que tienes esta posibilidad míralo como una estrategia es lo que te podría aportar pero y eso cómo lo podría cómo lo podría hacer obviamente tendrías que armar toda la empresa y armar toda la producción allá bueno hay visas de inversionista y todo lo demás implicaría que armes absolutamente todo ya recuerdo que en uno de los foros de expertos alguien mencionaba que incluso bueno como ya son ciudades o países avanzados existen existen empresas que te maquilan directamente te hacen todo el proceso sin ni siquiera que tú vayas entonces también sería una opción yo recuerdo que la respuesta justamente a esta de las empresas que maquilan era hacer contacto con asociaciones y cámaras en Estados Unidos ellos tienen ya armado todo incluso creo que entiendo tienen fondos de apoyo y muchas cosas bueno acá los expertos supongo que complementarán este tema pero me parece muy interesante ¿por qué? porque siempre bueno yo siempre me llevo de esto nadie es profeta en su propia tierra si tú creas toda tu marca y la traes como una marca americana y la vendes a un precio interesante en México supongo que tendrás una ventaja competitiva impresionante muchas gracias muchas gracias Juan alguien más que nos pueda que nos quiera compartir sus comentarios muy bien entonces opino yo un poquito en el tema de la importación exportación de los productos este como bien dice Juan hay que checar que te es más conveniente ¿no? porque si tú importas los 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 productos ya hechos para nada más envasarlos acá este hay que ver cuánto te sale todo el tema de logística todo el tema de la importación no sé si lo haces por medio de alguna paquetería si lo haces por medio de un agente aduanal si lo haces por medio de una paquetería en pedimientos globales tus gastos no son deducibles de impuestos si lo haces por medio de un agente aduanal puede ser un poquito caro dependiendo el volumen este entonces si es muy importante determinar y revisar con una matriz de costos que es lo más conveniente para ti este en el punto de vista ¿no? porque al ser un producto que está elaborado en Estados Unidos es parte del TEMEC entonces puede puede ser susceptible a excepción de impuestos de alguna manera entonces sí analizarlo a fondo para ver qué es lo más conveniente gracias vamos al siguiente a la siguiente pregunta en el caso de la cosmética se requieren algunos permisos extras aparte de la incorporación en la FDA ¿alguien quiere hacer algún comentario? bueno si no yo mientras adelante Marco Antonio no mira lo que yo no soy el experto creo que tú la puedes contestar muy bien pero lo poquito que yo he investigado sobre eso es que los cosméticos no están sujetos a ninguna aprobación previa para su comercialización en tema de cosméticos de la FDA lo que sí hay es un programa de registro voluntario para cosméticos que es un sistema de informes pues para cuando estás comercializando fuera de eso yo diría que pues si te conviene hacer esa incorporación voluntaria pero más como un un tema de confianza hacia los clientes respecto a los otros permisos yo creo que David te puede ayudar de forma extraordinaria ¿no? Muchas gracias Marco Antonio Irma la semana pasada hablábamos el tema de que cada producto tiene su fracción arancelaria y esta esta fracción arancelaria determina cuáles son los requisitos perdón cuáles son los requisitos que cada uno de los productos tienen que cumplir cuando va a un país este aquí en México puede ser Copepris etc entonces con base en esto hay que checar cuáles son los productos que tú quieres mandar checar la ficha técnica y ver qué fracción arancelaria es la que le corresponde y con base en ello ver si necesitan cumplir como bien lo decía este Marco si no necesitan cumplir con un FDA si no necesitan cumplir con alguna otra certificación este para determinarlo de manera detallada ¿no? entonces eso es lo que yo te recomendaría primero identificar cuáles son los productos que tú quieres mandar para allá cuáles son tus dos, tres productos estrellas con los que querrías empezar y con eso ir viendo cuál es la fracción arancelaria que le corresponde para irlos revisando cada uno de ellos creo que iba contestada también la pregunta cinco que dice qué tipo de pruebas requieren los productos para su exportación pues reiteramos ¿no? revisar primero fracciones arancelarias este para ver a qué a qué permisos o a qué regulaciones está está sujeto seis ¿qué cantidades son las mínimas que se requieren para la exportación de este tipo de productos? este ¿alguien quiere compartir sus comentarios por favor? pues yo creo que no necesitas mínimos ahí lo que te va a regir es más bien tus costos logísticos para que puedas determinar el costo pues ya dirás una caja una tarima un trailer cuánto vale ¿no? entonces lo puedes repartir y puedas sacar tus costos para ponerlo en Estados Unidos pero y mínimo pues te lo dirá el mercado si sales venta en línea pues este conforme te vayan comprando y si es con algún supermercado con alguna tienda especializada pues de acuerdo al pedido ¿no? pero yo te recomendaría que de una vez vayas cotizando una tarima este un trailer para que sepas de cuánto estamos hablando ¿no? y puedas dar un costo aproximado porque o sea la gente va a querer saber cuánto me lo das ¿no? o sea oye no pero depende del volumen ¿no? bueno dame tus parámetros entonces que estés lista este mira si mando pues hay gente que manda nada más este unas cuantas piezas ¿no? las manda por Amazon también se puede pero eso bueno te costará el porcentaje que le tengas que pagar a Amazon pero pues yo lo recomiendo altamente porque digo no te cuesta bodega no te cuesta más ¿no? entonces checa esas plataformas y yo creo que para empezar pues sería muy bueno pero que estés lista con con los demás precios ¿no? con mínimo tarima y y pues un trailer ok gracias Silvia Marco Antonio mira brevemente Irma yo como decimos coloquialmente del tamaño del sapo pues es la pedrada ¿no? yo creo que en base a a tu estrategia comercial si tú participas en una expo nosotros hemos participado en varias pues de repente hay clientes que te piden un pallet pero hay clientes que te piden un trailer o hay quienes quienes te piden solo una muestra yo creo que antes tienes que definir tu estrategia comercial en que participas porque para mí lo más caro es ser un minorista ¿no? estar entregando a un cliente y luego a otro y demás pero al mismo tiempo de hacerlo de forma en menudeo pues también puedes obtener un poquito mayor margen de ganancia es dependiendo la estrategia comercial que tú definas lo que te va a determinar la respuesta gracias Marco Antonio Juan adelante si tú preguntas esto a mí me suena que estás preocupada por la por tu capacidad de producción y bueno entiendo que no va a ser tan grande porque estás preocupada si tuvieras una inmensa capacidad de producción tampoco no te sonaría esto y cuando preguntan mis clientes sobre el tema de capacidad de producción yo siempre me voy a algo que seguro Marco Antonio Jaime va a complementar mi respuesta ¿tienes ya un sistema de gestión de calidad en tu empresa en tu parte comercial? te haría esta pregunta Irma no sé si lo tienes ya ¿un qué? perdón un sistema de gestión de calidad una ISO 9000 o alguno de estos tipos de sistemas de gestión de calidad mira yo antes de preocuparme por la capacidad de producción me preocuparía por la capacidad operativa y a qué me refiero con capacidad operativa la capacidad de que tenga tu empresa de responderle al mercado de estar atento a lo que pasa con el mercado a responderle a los clientes responder a fallas responder a daños de productos responder a satisfacción del cliente a temas legales bueno todo esto te lo cubre un sistema de gestión de calidad como el ISO 9001 entonces si tú tienes estas dudas yo te recomendaría antes de estar preocupada por la capacidad de producción yo estaría preocupado por tener un sistema de gestión de calidad no necesariamente tienes que certificarlo aunque veíamos en la semana anterior que es muy bueno tener un certificado de calidad ISO y sobre todo con certificados ANAP en Estados Unidos y todo lo demás pero este tipo de certificaciones te ayudan porque te van diciendo cómo organizar tu empresa paso a paso desde un punto de vista muy genérico y está mundialmente aceptado es decir todo el mundo piensa que esa manera de llevar la empresa es como debería hacerse entonces yo te recomendaría igual podemos hacerlo acá también tenemos expertos en el tema que pienses en implementar un sistema de gestión de calidad para que para que tú puedas proyectar tu crecimiento en base a todo lo que lo que te vaya diciendo el sistema incluso ni siquiera hace falta que esporte sino incluso para que pueda servir para manejar un tema de marketing interno en tu propio país y sobre todo para cubrirte de por ejemplo qué pasaría por ejemplo cuando a una persona genere una denuncia por alergia a tu producto cuáles son las medidas de contingencia que tienes tú este momento capaz que no tienes nada por escrito pero si tuvieras un sistema de gestión de calidad automáticamente tú entrarías con el tema de clasabilidades de retiros del mercado de protección al consumidor una campaña de comunicaciones para disminuir el impacto negativo que de hecho va a generar esto bueno todo esto te va a cubrir un sistema de gestión de calidad entonces te lo recomiendo y claro una vez que lo tengas la segunda pregunta va a ser ¿cuánto puedo crecer? porque un sistema de gestión de calidad te ayuda a tener tan bien estructurado tu empresa que tú puedes crear sucursales o franquicias o todo lo demás pero de una manera controlada ese sería mi aporte gracias gracias Juan Carlos quiero despedirme e interrumpir y estoy totalmente de acuerdo con lo que se acaba de mencionar aquí hay un tema muy importante que mencionó que es la trazabilidad y cuando hacemos o pensamos en un proceso de venta siempre pensamos desde la bodega o la fábrica hacia el consumidor final y existe el famoso recall o la recolección de productos del mercado por alguna situación en donde se determina que hay que retirarlo del mercado y esa trazabilidad lo que va a permitir es que podamos saber en dónde están los productos que vendimos hay un seguro que se llama product recall y lo trato siempre de explicar como el proceso de venta pero al revés nosotros tenemos una fábrica fabricamos 100 pallets distribuimos vendemos y demás pero cuando hay un problema de algún lote con algún problema o un supuesto problema tenemos que saber cómo empezar a recolectar desde cada uno de los puntos a donde se vendió un producto de regreso y entonces eso por eso es un seguro que es muy caro y que tiene una importancia muy relevante en cuanto a poder considerarlo dentro del business plan el que exista la trazabilidad y considerar tener o saber o conocer el costo del propio seguro de recall porque por ejemplo en mi caso tengo muchos clientes que se dedican a la exportación más bien a la importación de verduras y frutas de México y el tema del recall pues a la hora de que hay una supuesta contaminación de alguno de los productos pues tienen que hacer el retiro del mercado y eso es eso es costoso gracias y aprovecho para despedirme muchas gracias mucho gusto estoy a sus órdenes Irma y ojalá y podamos continuar en comunicación mucho gusto y gracias Ricardo muchas gracias creo que Juan Carlos Yabona tenía un comentario porque yo estaba un inquieto no sé Juan Carlos si nos puedes compartir algo de tus comentarios este bueno no yo no levanté la mano pero este pero digo nada más en el tema de de los procesos yo estoy de acuerdo en que se debe tener estructurados sus procesos para en Estados Unidos todo es by the book entonces en la medida en que esté todo muy clarito el los clientes distribuidores en su caso etcétera van a estar más tranquilos tu operación va a ser más eficiente y te va a permitir no fallar porque también es muy difícil entrar pero luego si fallas es muchísimo más difícil volver a a que confíen o que crean yo creo que si vale la pena tener los procesos bien alineados muchas gracias Juan Carlos Silvia ya estamos por terminar el proceso de preguntas y respuestas nos ayudas por favor con los comentarios mira si te digo los comentarios que te hicieron ahorita mis compañeros son valiosísimos primero porque vas a tener que tener un sistema de calidad porque tramitar el FDA no crees que es ir a pedir un permiso no es ir a solicitar que vengan hacerte una revisión a la empresa y que certifiquen que todos tus procesos están alineados es decir si tú no tienes vamos a decir no te certificas con el ISO 9000 no pero lo tienes que tener o sea no tengo la certificación pagada digamos pero todos los procesitos tienen que estar perfectamente documentados porque si no el FDA no te lo van a autorizar entonces mejor vete primero al mexicano entonces estandariza contrata gente para que te haga si no lo tienes todo perfectamente documentado desde quien entró a la planta y se lavó las manos o sea todas esas procedimientos porque si no el FDA no te lo van a dar o sea el paso previo es digamos la certificación mexicana antes de querer exportar y lo segundo que es valiosísimo que te acaban de comentar es el tema del ricor o sea eso puede quebrar a cualquiera entonces porque pues si resulta que digo es el país de las demandas pero si te piden hacer un ricor pues imagínate si el costo logístico de llevar las cosas es carísimo ahora ve a recoger las cositas que están repartidas ahora si puede ser que en toda en todo Estados Unidos entonces si es muy costoso y más vale contemplar un seguro que te apoye con eso muy bien muchas gracias Silvia Irma aumentando un poquito comentando un poquito más sobre el tema yo lo que le recomiendo lo que siempre recomiendo es algo muy importante que decía Silvia hace un rato primero tener identificados los costos si nosotros nos metemos a una plataforma por ejemplo Alibaba Aliexpress etc todos los proveedores tienen precios FOB todos no hay excepción porque ellos ya tienen bien identificado cuánto les va a costar mandar su producto a un puerto o al puerto más próximo para que salga a destino independientemente del país que lo compres entonces tener un costo ya y yo a mis clientes les recomiendo que cuando vayan a hacer una negociación traigan un precio FOB aunque muchas veces depende mucho de la negociación que puedas tener pero bueno ya tienes un margen para saber si te piden este cómo lo manejas o qué incontent vas a utilizar lo tengas bien considerado otro punto que también contaban que es muy importante es conocer tu capacidad de producción cuento rápido un tema tengo un conocido aquí en Guadalajara que hace aproximadamente unos 8 o 9 años llegó una de las empresas grandes de ropa que están en todas las plazas que empieza con Z y termina con A y le hizo una propuesta de negocio este muy importante ¿no? y él al ver la propuesta de negocio dijo pues adelante me gusta y es una propuesta grande el detalle es que él no analizó internamente su capacidad de producción y esta empresa los hizo quebrar entonces porque ellos firmaron un contrato que tenían que proveer cierto tipo de prendas y cierta cantidad de prendas cada determinado tiempo y ellos nunca lo consideran y dijeron ah sí pues con lo que nos vayan pagando vamos comprando y vamos reestructurando pues no primero le sacaron a crédito un montón de cosas que al final de cuentas hizo que una empresa familiar con más de 20 años de historia pues prácticamente quebrara ¿no? entonces vieron bonitos los dólares vieron bonitos los ingresos pero no se asentaron en la realidad para saber qué es lo que pueden vender entonces identifica bien tu capacidad de producción si tu capacidad de producción te permite vender un palet a ese tírale poco a poco vas creciendo ¿no? que te paguen tu palet ya vamos viendo qué ingresos tienes si tienes más capacidad de producción pues adelante vamos revisándolo ¿no? agradezco mucho a todos los ponentes Silvia Juan Carlos Juan Santos a Ricardo que ya nos nos abandonó Antonio a Marco Antonio por sus este aportaciones siempre tan importantes señora Ima creo que en lo fundamental se abarcaron casi todas las preguntas si acaso quedó una este pero pero creo que que pudimos ayudarla reitero la intención muchas veces es ver como si aunque podemos sonar que de repente vemos como no porque ponemos los puntos peligrosos que puede haber de cualquier proyecto pero es para que los tenga en cuenta y que usted vea que tiene que analizarlos para hacer su proyecto viable y que no vaya a tener ningún problema entonces agradecemos la oportunidad que nos dio a nosotros para poder analizar su su proyecto este le agradecería que nos dé sus comentarios sus impresiones sobre este foro si muchísimas gracias primero que nada a todos de verdad que agradezco mucho la atención y los comentarios y y si puede ser duro pero pues es o sea es la realidad no y vaya en realidad yo si tengo tenía muchísimas dudas creo que este este plan tiene que ser pues muchísimo más muchísimo más ordenado de lo que uno cree y tengo que hacer muchas cosas antes de de pensar en exportar entonces este me quedo con mucha tarea este mucha investigación sobre todo de la parte legal y bueno pues no me queda más que echar para adelante una frase que una frase que siempre siempre trato de decir que el el tema de la exportación es una carrera de resistencia no de velocidad entonces poco a poco dando pasos firmes muchas gracias por por su participación muchísimas gracias siguiendo la visión de Francisco y su grupo ABC Global Group este de de capacitar a todo México y Latinoamérica nos nos dice cómo lo cómo está tratando de hacerlo no este compartiendo el conocimiento que se tiene haciendo experiencias y conexiones también se tiene un programa semanal de radio en grupo imagen de doce a una pm con transmisión a nivel nacional en televisión de paga en Sky e Easy en los canales ciento sesenta y dos veintisiete veintiocho para quien quiera y pueda este escucharlo y quien quiera compartir que Francisco está dando estos programas que se puedan acercar para que lo escuchen y que también les podamos ayudar también hay sesión matutina de webinars diarios de ocho y media a diez de lunes a viernes vía Facebook y una sesión expertina también los webinars de siete de la tarde a ocho de la noche también es de lunes a viernes vía Facebook el networking internacional y el foro de expertos por ejemplo el día de hoy hicimos el foro de expertos la próxima semana toca el networking internacional todos los viernes de ocho y media a diez de la mañana también los invitamos ya decía hace rato que se acerquen al equipo de ABC que compartan este su visión y si tienen una empresa o un proyecto que quieran que nosotros como este expertos por decirlo así dentro de la materia que estamos participando que si quieren que las que las revisemos pues acérquense al equipo de ABC Global Group para que podamos este agregarlos los webinars de expertinos de siete a ocho dos meses dos veces al mes y hay lanzamientos quincenales y el canal de YouTube con más de 500 videos de Francisco donde habla de un montón de temas que pueden ayudar a capacitarnos los próximos eventos que se tienen programados es el catorce de mayo o sea el día de mañana programa de radio donde van a estar los funcionarios de la embajada americana como invitados un tema muy importante o que nos puede ayudar mucho si tenemos alguna ayuda y si tenemos la intención de irnos para allá el mayo dieciocho webinar de vistas empresariales el mayo veinte networking internacional que es la la siguiente semana el viernes el mayo veintinueve entrevista a nivel nacional con Esteban Arce junio siete y nueve taller consultor migratorio como tramitar visas junio veintiséis al veintinueve selectus asumi en Virginia Estados Unidos conviértete en un consultor migratorio y gana cincuenta mil pesos al mes es un un taller que Francisco está dando cualquier información este dentro del del equipo ABC Global Group los pueden este asesorar hasta aquí se aprende de tramitar visas empresariales son diez horas de capacitación en dos sesiones y estas son las redes sociales de ABC Global Group los invitamos a que nos visiten en la página web en Facebook para que vean todo el trabajo que está realizando el equipo por último les agradecería si prenden todo su cámara para que Silvia nos apoye tomando la foto grupal Silvia para que nos apoye con la foto grupal y nos las mande para tener antecedentes de aquellos estudios voy a dejar voy a dejar de confiar un poquito listo que ya quedó yo creo que me agarró viendo el teléfono y por último una frase que Francisco mencionó mucho hoy es tiempo de cambiar es tiempo de hacer cosas diferentes piensa y actúa como empresario global agradecemos a todos los ponentes a todos los expertos que nos ayudaron a analizar este caso de seguramente éxito en un futuro próximo agradecemos nuevamente a la señora que nos haya permitido hablar sobre su proyecto y agradecemos a todos su atención y su participación en este foro que tengan un excelente día igualmente a todos hasta luego feliz fin de semana igualmente gracias hasta luego igualmente a todos bye gracias 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 Gracias.